Bueno, atención a la comunidad de empleados de comercio. Tenemos la visita, como lo habíamos prometido, de uno de sus principales dirigentes, Eduardo Velocio. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, finalmente... Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, finalmente se cerró la paritaria de los empleados de comercio. Hoy, casi al filo de las 14 horas, nos comunicaron de Buenos Aires que se firmó la paritaria, o sea que está acordada. Bien. Porque al mediodía habían salido en algunos portales, pero todavía no estaba cerrada, eso es la verdad. Y al filo de las 14, sí, ya se firmó y nos avisaron que... Bueno, es lo que se había, digamos, venido conversando, no en el ámbito interno nuestro, pero sí hacia afuera. Teniendo en cuenta este techo que había puesto el gobierno con el tema de las metas económicas, que por supuesto, según mi punto de vista, no van a alcanzar. Pero el acuerdo que se cerró hoy con las cámaras empresarias fue de un 15% pagaderos en dos veces, como todos los años. Y una cláusula de revisión, que ya la firmamos el año pasado también, la cláusula de revisión reemplaza la palabra gatillo, pero es exactamente lo mismo, para nosotros no cambia nada. Tienen un paraguas de protección allí, por las dudas, lo que ustedes piensan, que la inflación se vaya, el 15%. Claro. El año pasado se firmó por un 15% y terminó siendo, según el INDEC y los acuerdos, el 21%. Entonces ese otro 6% fue a partir de enero, febrero y marzo se termina de pagar. O sea que por lo tanto, el año pasado se cumplió, el gobierno cumplió con ese 6% de diferencia que tenía. En realidad, esta es una paritaria privada, o sea que los que cumplieron son... Ah, claro. Es el sector de las cámaras empresarias, que firmaron ese acuerdo y se respetó. Y otros años también, no es que hemos tenido dificultad para lograrlo. Sí, sí, sí. Aquí quizás la intervención del gobierno tiene mayormente que ver con el hecho del techo, ¿no? Influye mucho el gobierno... Exacto. ...en plantar en que el 15 era el máximo. Bueno, le han pasado a los docentes de la provincia, le está pasando en el caso de los bancarios a nivel nacional, que los bancos están ofreciendo el 9% y ya ha habido paros, de hecho lo hemos sufrido acá en la ciudad, en todo el país. Por lo tanto, bueno, es una cuestión de pelea privada. Sí, sí. Empresarios privados del sector bancario, en este caso, de comercio, en fin. Eduardo, retrasar la paritaria, vos desde tu experiencia de tantos años en los gremios, retrasar la paritaria genera incertidumbre en la gente, es difícil después generar un retroactivo en los meses. Lo ideal, más allá de que, como decís vos, no es lo ideal en el número que ustedes esperaban, pero al menos ya saben en dónde están parados. Exactamente. Nuestra paritaria comienza en abril, por lo tanto, esto que se arregló ahora es en abril el 10% y el 5% en agosto. Bien. Y la cláusula de revisión para sentarnos en enero, viendo cómo, digamos, progresó la inflación y en base a lo que supere ese 15% se firma esa cláusula de revisión, que en algunos casos se llama gatillo, pero en el fondo es lo mismo. Es lo mismo. Así que el 10% me decís en abril. El 10% con los sueldos de abril, porque ahí comienza nuestra paritaria. Y el otro 5% con los sueldos de agosto. Bien. Y esta cláusula de revisión para sentarnos nuevamente, por supuesto que seguramente nos sentaremos en diciembre por algún bono, que siempre lo hemos hecho, y continúa esta paritaria con la cláusula de revisión en enero. Bien. Lo aprovecho para hablar por lo menos un par de minutos con respecto a la realidad de la CGT, como lo están mirando ustedes. Desde acá, en lo local, lo que está pasando en la CGT, con el retiro de Moyano de la CGT, con esta situación tripartista hasta el momento, pero sin saber si va a haber una conducción única. ¿Cómo lo ven? Para nosotros es una pena, Héctor, porque la fractura de la CGT, lo mismo que el triunvirato, no cubrió las expectativas de los trabajadores. No nos olvidemos del año 2016, la masiva concentración que hubo en aquella oportunidad donde hubo ese incidente con el... le habían robado el atril, ¿recordás? Pero ahí era la oportunidad y la gente estaba esperando la fecha de un paro que no se dio. Y siguió, siguió hasta ahora. Moyano ha dado una muestra, la CGT de Villamaría participó masivamente de esa marcha. Y bueno, ahora al no encontrar respuesta, camionero se retira, pero no le hace bien tampoco que se vaya camionero, digamos. Para pelear siempre hay que estar adentro, de afuera es complicado. Y no se vislumbra todavía porque hay actores nuevos, han vuelto algunos otros gremios, porque dentro de... También hay que decirlo, dentro de la propia CGT había dificultades ahí entre los dirigentes por algunas actitudes de camionero con respecto a los afiliados, eso es innegable. Pero que no tienen que ver con esta otra cuestión de, digamos, del conflicto con el gobierno respecto a los salarios, a la ley de previsión, a la reforma laboral, en fin, la reforma de las obras sociales, que es lo que está en juego, en verdad, y sacar del medio a un jugador como Moyano tampoco es bueno, esa es la verdad. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por su tiempo. Nosotros avanzamos y nos vamos a un corte, ya volvemos.